Seguimos en nuestros avances informativos a través de Somos 93.5 FM, Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Noticiasbarquisimeto.com en esta oportunidad vamos a conversar con el Director General de la Policía Municipal, Orlando Gómez, quien nos va a dar información sobre lo que se viene realizando en este primer día de cuarentena social que se ha emitido desde el Ejecutivo Nacional. Justamente estamos ahora en el Terminal Terrestre de Pasajeros de Barquisimeto. Bienvenido, Orlando. Bueno, gracias. Fíjate, buenos días. Más allá de que estamos comenzando, ya tenemos días cuando comenzó esta epidemia o esta pandemia aquí en nuestro estado. Por supuesto, gracias a Dios, hasta las horas no hemos descubierto ningún caso positivo aquí en el estado de Olara, pero estamos acatando todas las órdenes. Primero, que ha dado nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, y a través de las instrucciones de la ciudadana gobernadora y de la ciudadana alcalde, y por supuesto, bajo las instrucciones del comandante de la SODI, mi general Morero Martínez, la Policía Municipal está desplegada, fíjate, está desplegada en todo lo que es la zona del centro de la ciudad y, por supuesto, el terminal de pasajeros. Nosotros estamos tratando, con esta contingencia, tratar de evitar que los trabajadores, los comercios, que no tengan ningún tipo de alimento o ningún tipo de material de primera necesidad puedan estar laborando. Nosotros desde hoy, como tú lo dijiste, y por un anuncio del ciudadano presidente, hizo el nombramiento de la cuarentena a nivel de todo el país. Estábamos trabajando con siete estados primeros, pero ya el ciudadano presidente ha dado que debemos tomar las previsiones en todo el país y, por lo tanto, bueno, desde el día de hoy a las cinco de la mañana, por instrucciones de la señora gobernadora, estamos desplegados en todo el municipio de Iribarren, haciendo y concientizando a toda la ciudadanía para que podamos combatir, porque esto es un trabajo conjunto entre todos, no simplemente los organismos de seguridad. Todos nuestros ciudadanos debemos tener y tener la conciencia bien clara para poder combatir este virus que solo nos va a atacar a los funcionarios, nos va a atacar a toda la ciudadanía en general. Hemos hecho un recorrido por las calles de Barquisimeto desde bien temprano y hemos constatado, por ejemplo, sitios específicos, estaciones de servicio, donde están totalmente repletas las personas esperando poder surtir de combustible, sin embargo, muy pocas estaciones de servicio están surtiendo el combustible, para no decir que ninguna. ¿Qué llamado se le hace a estas personas que a su vez no están cumpliendo la cuarentena, que a su vez están en la calle, que se están aglomerando porque de paso se bajan de sus vehículos a echar cuento en la calle esperando que empiecen a surtir la gasolina? ¿Qué hacer con estas personas? Fíjate, muy claro nos lo ordenó hoy mi general Moreno Martínez, por lo menos específicamente como estás diciendo con las estaciones de servicio. Se está distribuyendo el combustible, se está distribuyendo relativamente en todas las estaciones de servicio, pero no se puede permitir, como tú dices, esas colas y ese aglomeramiento de personas. La gente debe, como te lo explicaba anteriormente, la gente debe tener conciencia, compañero. Esto es un problema de Estado, no de situación de gobierno, sino un problema de Estado donde todos los ciudadanos debemos apoyar, debemos apoyar y estar claros que debemos atacar este virus y una de las prevenciones es no mantener ese aglomeramiento de personas en sitios públicos para que esto pueda ser combatido como debe ser. Otro de los puntos específicos, centro de la ciudad, establecimientos comerciales, específicamente vamos a hablar del castillo. Vimos en horas de la mañana un procedimiento allí. ¿Qué pasó en ese establecimiento y qué acciones tomaron? Fíjate, las acciones como debe ser, él debe estar acatado a las instrucciones presidenciales. Se dio una instrucción que solo materiales de primera necesidad, comida, medicina, algunos tipos de repuestos, algunos tipos de materiales de ferretería que puedan laborar en un horario que ya fue establecido. El compañero de la tienda específica del castillo, él no quería entrar en orden al momento, pero se conversó con él, se les dijo las medidas. Primero, que el castillo ahí aglomera mucha cantidad de personas, no podemos permitir eso. Al final, el compañero, gracias a Dios, él es un empresario, no es menos cierto. Él ha apoyado a esta crisis que tenemos, pero al final logramos que el compañero entendiera y se cerró como debe ser ese establecimiento y debe mantenerse igualmente como la gran mayoría de los comercios del centro de la avenida 20, 21, que no manejan ese tipo de materia principal de primera necesidad totalmente en cuarentena. Lo que conocemos como los establecimientos, los chinos, los que están por la carrera 21, si bien es cierto ellos expanden alimentos a todos los ciudadanos, también no podemos dejar escapar. Y por ejemplo, nosotros hicimos un reporte de las personas aglomeradas, muchos de ellos sin tapabocas. Ahora, esto también es importante. Es un operativo que está haciendo la policía municipal. Hoy, ¿verdad? Lo comenzamos desde la semana pasada, concientizando a todos esos compañeros que hacen la economía allí en lo que es la 21, la parte asiática, pues los asiáticos, y se les está ordenando. Ya lo estamos haciendo como una orden. Si no, vamos a tomar otras medidas de cierre de que todos sus trabajadores, todos sus trabajadores deben tener las medidas preventivas, como el tapabocas, y algunos anuncios que ellos coloquen dentro de los establecimientos y afuera de los establecimientos para que hagan cumplir esta disposición presidencial. En la 21, como tú bien lo dices, la mayoría de los compañeros asiáticos, ellos hacen venta de víveres de primera necesidad. Ellos tienen ya un horario. La policía municipal, a través del área de responsabilidad número 2, nosotros hemos ya conversado con la gran mayoría de esos compañeros, y ellos están alineados a esas instrucciones. Ya para ir finalizando, el alcalde del municipio Ibarra, Luis Donás Reyes, ayer comentaba sobre un procedimiento que se realizó a dos sujetos por vender tapabocas, guantes, en sobreprecio, y además le pudieron retener hasta 3.000 pares de guantes. Como este procedimiento, ¿qué otros procedimientos han realizado? Explíquenos un poco al respecto. Sí, fíjate, licenciado. La policía municipal, el alcalde nos da unas instrucciones muy precisas, porque no podemos, en este momento de contingencia nacional, permitir esos tipos de especulaciones. Y, si es bien cierto, el día de ayer, a través del cuerpo de inteligencia de la policía municipal, logramos hacer una detención de dos ciudadanos venezolanos que se encontraban por las redes sociales, ¿verdad?, haciendo la venta, pero desproporcionada, de guantes y materiales quirúrgicos. Estos compañeros fueron aprendidos por la policía municipal, que está permanentemente desplegada en todo el municipio, y bueno, puestos a la orden del Ministerio Público. Sea el Ministerio Público que determine las sanciones a todos esos compañeros. Y como le decía el alcalde muy claro ayer, y por instrucciones de él y el del comandante de la zona operativa de defensa, y el general Moreno, vamos a ser duros y contundentes con todos esos compañeros venezolanos que están utilizando, ¿verdad?, esta situación de nivel nacional para aprovecharse lucrativamente de algunas cosas que no se pueden permitir. Y los cuerpos de seguridad ciudadana vamos a estar prestos a cualquier tipo de denuncia que ponemos. Igualmente, te comento, estamos apoyando aquí al compañero John Nicolmenares con lo que son los terminales paralelos. Hay una instrucción que no se puede permitir ningún tipo de terminal paralelo en la ciudad, porque esos son los que están trayendo las personas del interior del país. Y bueno, estamos tratando de evitar y controlar esta pandemia. Esto que estamos viendo acá, este tipo de perifoneo, decía una amiga que pasaban por toda la calle 15, por la carrera 15, y decía una amiga, ojalá les hagan caso. ¿Qué se dice en este perifoneo? No, fíjate, primero es una instrucción del ministro, del mayor general Néstor Reverol, le dio una instrucción a todos los cuerpos de seguridad ciudadana de utilizar todos los medios, fíjate, todos los medios que tengamos disponibles. Acuérdate que los organismos de seguridad ciudadana estamos ahorita en contingencia, ¿verdad?, y es una instrucción de nuestro general Reverol de que todos los organismos de seguridad ciudadana usemos toda nuestra logística para hacer esos llamados de concientización, porque somos venezolanos, y bueno, las policías, en este caso la policía municipal, es un cuerpo que está, primero, completamente a la disposición de la ciudadanía para que nosotros podamos salir felizmente a lograr este control de esta epidemia. ¿Por dónde realizan el perifoneo? Lo estamos haciendo en toda la ciudad, fíjate, si tú te pones a ver, nosotros estamos en todo lo que es el centro de la ciudad, estamos hacia el oeste de la ciudad, lo estamos haciendo próximamente ahorita aquí en el terminal y después nos vamos para la zona norte del municipio, lo que es Cujitamaca, lo estamos haciendo en todo lo que es el ancho territorial de nuestra policía municipal. Si hay alguna denuncia, alguna comunidad que quiera informar algo al respecto, que están vendiendo con sobreprecio, que están aglomerando personas locales que están abiertos, Hay dos salas situacionales establecidas, primero por el comando de zona, a través de ahí están todos los órganos de seguridad ciudadana montando servicio, 24 horas de servicio ahí en la SODI. Y, por supuesto, ayer el alcalde dio una instrucción de armar, ya está funcionando desde el día de hoy a las 5 de la mañana, una sala situacional municipal donde nosotros diariamente recibimos denuncias allí, a través de, le voy a dar el número de la policía municipal, que es el 0251-255-0775, ahí estamos recibiendo denuncias constantemente y procedemos de una vez a llegar al sitio y verificar. Es importante recordarle a los señores comerciantes que venden comida rápida, de esos que venden comida o con todo tipo de comida, que no es que no se les está violando el derecho al trabajo, pueden seguir trabajando, pero solo como lo manifestó el ciudadano presidente, que es una instrucción solo para llevar, debe la gente, tiene también conciencia, comprar su alimento y retirarse automáticamente del establecimiento. Bueno, escucharon ustedes declaraciones en esta entrevista especial desde el terminal terrestre de Barquisimeto para Somos Televisión, Somos 93.5 FM y noticiasbarquisimeto.com al director general de la policía municipal, Orlando Gómez. Este es el operativo, si podamos llamarlo de esta manera, que estamos realizando en este primer día de cuarentena social en nuestro estado, o la hora específicamente en Barquisimeto. Iván Enzola en la cámara, Daniel Alejandro Rodríguez se despide de todos ustedes.